El Banco del Pueblo tiene un compromiso decidido con el desarrollo social y económico de los pobladores de Montesinaí en Guayaquil, a través del crédito, educación financiera y la visita constante de sus autoridades. En Santa Rosa de Flandes, Cantón Naranjal, Jorge Guatef entregó créditos para apoyar actividades como siembra de arroz, comercio, arte y artesanía, que contribuirán con el desarrollo productivo del sector. Jorge Guatef, presidente del directorio del Banco del Pueblo, visitó varios cantones de la provincia de Morona, Santiago. En el marco de la agenda del Gabinete Territorial, en Palora, el presidente de Banecuador, junto a varias autoridades de Estado, visitaron la finca Proce, que se destaca por su producción y exportación de pitahaya. La Escuela Cotopaxi, en la comunidad Numbaine, del sector Flor del Bosque, en Palora, contó con el apoyo económico de Banecuador para su rehabilitación. Junto con el vicepresidente de la República, se entregó esta escuela para que los niños puedan educarse cerca a sus viviendas. En la Feria de la Mata a la Mesa, en el Estado de Banecuador, los ciudadanos acceden a créditos y todos los servicios del Banco del Pueblo. Desde la inauguración de este gobierno nacional, Banecuador se convirtió en el Banco del Pueblo. Y como Banco del Pueblo, en esta provincia, hemos invertido muchos recursos, sobre todo en la producción de pitahaya. Y parte de nuestro apoyo a los ciudadanos es apostarle a la educación. Sin niños educados, jamás podremos salir de la verdadera pobreza. Que de esta escuela puedan salir niños que el día de mañana, después de sus estudios comunitarios, aporten también a Banecuador, el Banco del Pueblo, y ayuden a su comunidad a darle financiamiento para que puedan salir de la pobreza. Sí, 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 Simón Toda una vida El gobierno de todos